Desde niño trabajé para ser alguien Y tal vez yo fui el culpable Sé que había más oportunidades Quise atorarle, yo creo que me acostumbré La buena vida, carros y lujos también De Tlahualilo, Durango, Soy Orundo Pa' Juárez agarre rumbo Saben la vida, mi canica Te come el mundo, aunque arrepentido no estoy Y sé lo que quería, tranquilo me voy Agradecido que por tantas cosas Por mi madre tan hermosa Me hice de muy buenas amistades Aunque eran pocas, sé que no van a olvidar Que cementado, primo, mi nombre fue Abraham Por lo pronto me les voy, llevo recuerdos Esos tiempos con los viejos hazañas que llevo dentro Desde el comienzo los que estuvieron aquí Ay, me disculpan, no me alcancé a despedir Ay, me recuerdan cuando piren humo al viento Era quisba este consejo La vida no es una cama No es tan pelada, agradezco lo que viví Al final de todo sé que me fui feliz Siempre me gustó el camino del refuego Mis paros fueron certeros y repasaba mi vida Ya sin salida, ya no la alcancé a librar Ay, nos miramos, primo, mi nombre fue Abraham No es tan pelada, no la alcancé a librar